Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbiguSign y bueno, hoy una sorpresa, una sorpresa, yo sé que bueno, que últimamente lo que es el formato, el formato gameplay, el formato let's play, no es algo que últimamente esté yendo muy bien en YouTube, porque la verdad que es algo que, a no ser que seas un YouTuber ya conocido y que puedas hacer lo que quieras, la realidad es que bueno, no es lo más buscado, si, o sea, últimamente está un poquito de capa caída el formato, pero la verdad que esto no lo voy a hacer por las visitas, lo voy a hacer porque tengo ganas de jugar a este juego hace muchísimo tiempo, Code Bane, código BANE, es para quienes no lo conozcan, un Soulslike, con un estilo anime muy marcado y que muchos lo han catalogado como si Dark Souls y Tokyo Ghoul hayan tenido un hijo y bueno, nace Code Bane, digamos, ¿no? y que realmente es un poco así, es de los creadores de, los desarrolladores de God Eater, del último God Eater 3, por ejemplo, que salió tanto para Play 4 como para Switch, y creo que también está en PC van a ver que hay muchas similitudes en el diseño de los personajes y todo, porque utilizan esa misma base que usaron en el God Eater y lo llevan a este Code Bane, obviamente que en un juego totalmente diferente más exigente, más relacionado al Soulslike que God Eater tiene más que ver con Monster Hunter, digamos es la copia de Monster Hunter que más éxito ha tenido por fuera de otros que intentan imitar la fórmula en este caso, bueno, es un juego que tenía ganas de jugarlo hace mucho tiempo lo voy a jugar por primera vez acá con ustedes porque lo único que he jugado en su momento fue la demo cuando han sacado una demo bastante extensa, la verdad y lo he podido disfrutar ahí, pero ¿qué pasaba? que yo lo quería en formato físico para Xbox One y no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía y ¿qué pasó? que Tito Phil me dio la posibilidad de jugarlo en el Pobre Paz ¿por qué? porque hace un tiempo ya lo pusieron, lo metieron en el Pobre Paz entonces, bueno, la verdad que como no jugarlo, o sea, estaban todas las condiciones dadas ya veré después de conseguirlo en formato físico, pero al menos ahora lo puedo jugar en el Pobre así que, bueno, sin más, espero que disfruten de esta serie la idea es grabar episodios de 3 en 3, entonces como para que haya menos 3 episodios a la semana y nada más, la verdad es tratar de disfrutarlo, espero que ustedes también lo disfruten sé que es una sorpresa, pero la verdad que tenía ganas de jugarlo quería que fuera en el canal de hace mucho tiempo desde que salió el juego y qué mejor oportunidad que hacerlo ahora así que, nada más chicos, luego veré el tema de la música y todo eso, espero que Bandai Namco no me tire el video abajo este, después ahí veré esas cositas, pero vamos a empezar sin más dilación bueno, obviamente puse las voces en japonés, no podía ser de otra forma, esto no se puede jugar con voces en inglés piensa, busca en tu memoria una imagen tuya recordar aspecto primero o recordar nombre, bueno, vamos a recordar nombre, introducir un nombre en este caso sería va a ser hombre o mujer, yo digo que va a ser mujer, ¿no? pero vamos a ponerle ambi total ambi es ambiguo, puede ser hombre o mujer ese es el aspecto que tienes por fin nos conocemos va, 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 va bueno, esto me lo acuerdo, esto de los juegos, nada más chica de blanco, hola otra vez ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás? pues no muy bien me despierto en un lugar desconocido con una chica al lado y acabo de tener un sueño medio extraño donde me enseñaron usar armas pero bueno bueno, la ciudad, como pueden ver, el diseño de la ciudad para los que jugaron God Eater bueno, está como casi que calcada, ¿no? y God Eater 3, más o menos que oh, no entiendo dónde estoy que le ha apoyado a la ciudad bien no ha pasado tan, yo tampoco lo recuerdo bueno, menos mal que acá no metieron censura, ¿no? porque ahora está tan de moda el tema de censurar eh, todo que digamos, no sé, tendrían que censurar la ropa de la chica de blanco que no se le muevan los senos, en fin por suerte no cayeron en ese bueno, ven que empieza como muy lento, muy tranquilo, todo esto no lo quiero sacar porque son cosas de la historia, ¿sí? a no ser que Bandai Namco me digan, mirá, no, no podés, tenés que sacarlo porque si no te perjudicamos el video y, ah, bueno, acá está la chica de blanco porque tenía tan poca ropa, ¿no? pero bueno uy, mirá como vamos, estamos hechos mierda no puedo caminar, niña está seco, ¿no? no, no sé por qué era que se refiere imagino que al piso podemos ir despacio sí, claro, más de esto no puede estoy aquí contigo, dice muchas gracias, niña no puedo caminar igual me encantan los zapatitos que tiene, ¿no? en plan Ricky Sarkani, ¿viste? en el medio del apocalipsis bueno, para el que no lo conozca, Ricky Sarkani es un diseñador de calzado acá, de Argentina un manantial saciará tu sed, nos dice bueno, a ver, empieza muy así, muy tranqui, ¿no? o sea, leías disfrutarlo tratar de editar, obviamente, las partes que sigue editar para que no sea infumable pero también ir disfrutando lo que va pasando en la historia, ¿no? por supuesto, pero si no estos juegos tienen historia es así hay esos planos que te van a censurar todos en todas partes están sedientos chica de blanco ya me dirán si quieren que yo hable encima de los subtítulos me quedé callado, ¿no? existe un manantial que cura esa sed, uno que emana lágrimas de sangre porque pasa que los subtítulos están un poco chiquitos, ¿no? entonces, tal vez al menos eso dicen al menos eso dicen no me acuerdo lo que ha pasado acá, si es que... ah qué raro, bueno, igual me lo esperaba bueno, acá parece como si estuvieramos recordando, ¿no? ay, 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 ay oh, toma ah, sí, 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 sí me acuerdo de esta parte esto todo estaba en la demo, ¿sí? en la demo que se van a hacer en el video bueno no así que eres tú sí, evidentemente somos los elegidos parece un... jaja parece una cosa navideña me quedaré con esta gotita toma, esto es para ti no sé ¿dónde me la meta? y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí y mis souls bien ah, mirá como crecieron los frutos o sea, al final no las pasamos durmiendo, ¿qué pasa? jajaja pero crecieron mucho más las frutas en ese tiempo ah, bueno, estamos más felices por lo menos tenemos una razón pesita una nueva fuente y un nuevo recurso de trabajo jaja nos ha tocado el bordo estos son los hermanos gemelos malditos arriba, es hora de divertirse oh, ¿qué me harán? ¿qué pretende usted de mí? estos planos son estos japos son terrible en pie, vamos a salir a buscar perlas de sangre deprisa, prepárate dice ¿quién hace? cuando duerme alguien por favor que venía aquí nace al dormir yo no conozco a nadie imposible que encontremos perlas de sangre las perlas de sangre son obviamente las que nacieron de ese árbol, ¿no? a partir de nuestra sangre el muérdago está seco y el miasma cada vez más especial que nos manden a buscar aquí perlas de sangre es de locos está pasando para entender también lo que está pasando este parece se está haciendo una cajita ¿qué está haciendo? ay, ay, dice ssr 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 El miasmo es bastante grueso, este está seco, dice Maldición, casi no hay tiempo para la próxima recolección Todo está preparado, bien Estoy de camino Va Está muy seco como el de Blanks Toma No tiene sentido buscar con el miasmo así Toma Qué maldad, qué maldad Sabes que son estas cosas, ¿verdad? Perla de sangre, ¿no? Sí, eso es Lleguen que busquéis todas las que podáis En los túneles de adelante Fata muy poco para que lleguen los recolectores a por los impuestos Bueno, la típica, ¿no? Y cuando lo hagan mucho, me tiempo que no tenemos perlas de sangre que darles Si no encontramos alguno en los abusos de Silva, nos harán picadillas Bueno, la típica, somos como esclavos a merced de la mafia ¿Por qué siempre nos tocan los hombres? A mí no me preguntes, es estúpido el sistema de impuestos y vida de Silva Quejate a él si quieres Además, como es novia mafioso, tiene que tener obviamente un... Un apellido... Un apellido medio hispano, ¿no? Terrible No, no es ni momento ni lugar Por ahora, imitemos a obedecer Cabe destacar, estoy jugando offline Sí, pero se puede jugar online ¿Estás perdés aquí con nosotros? Ah ¿Qué le van a hacer? Podré recuperar la vuelta a cambio de puertas de sangre que encontréis Ahí está Se quedaron con nuestra waifu No veo que el cazador ha estado rodando por aquí últimamente Procuren que no los maten a todos Toma Toma Esto es Sparta Estás bien, tipo Parece que desde aquí no podemos volver, la verdad hay que buscar otro camino Y no Evidentemente Además, ¿cómo no nos hicimos mierda en esa caída? Soy Oliver Konings, encantado de conocer Evidentemente, acabamos de resuitar, faltos de sangre Pero ante esa caída Seguimos vivos y no sé cómo Vamos, estamos con Oliver Descansar junto al muérdago Bueno, esto es como las hogueras Y funciona como las hogueras en Dark Souls Y acá podemos subir del nivel El tema de los dones, gestionarlo Ir al almacén, teletransportarse entre hogueras Si va a decir, pero bueno, sería entre muérdagos Invitar a un grandito O hacer el tutorial O guardar e irnos a la mierda Este juego igual también tiene un guardado automático Así que, todo lo que hagamos Digamos que se graba, queda para siempre Esto es una taja Desde que la otra vez no se fue a la mierda Bueno, acá el juego como que baja un poquito la tacita de flames Pero bueno, va a fluir Recoger fragmento perdido Todo esto, yo no sé lo que es Si, o sea, les recuerdo que estoy jugando por primera vez Entonces... El chaboncito va hablando arriba al nido Y... Y... Aquí tenemos el famoso backstab ¡Opa! Está muy bueno, ¿no? Excelente, ese sería un crítico por la espalda Si Muy bueno, muy espectacular, ¿no? Eso sí está... Está mejor hecho que en Dark Souls A ver, por acá me imagino que nos podemos tirar Vamos a luchar ¡Oh! Se nos tiró ¡Oh! Pero está repoderoso un poco, compañero Recoger Fragmento perdido Estos deben ser como... Fragmentos de... Como de almas, ¿no? A ver... Voy a chequearlo un segundito A ver qué puede ser Inventario Concentrador de eco, destaca, aguja... A ver... Vamos a ver si de paso nos sacamos la duda Aunque no aparece No dice lo que es Bueno... ¡Ah! Y podemos utilizar el martillo también, eh Cuidado Bueno, lo voy a probar Es un arma más de clase pesada, pero... Usar y mejorar la regeneración ¿No es la regeneración para recuperar el punto de salud? ¿Sí? La regeneración se rellena cuando descansas cerca del morado ¿Vos? Puedes incrementar el número de regeneraciones Bueno, esto es como el frasco de estos, ¿sí? O sea, ahí cambiamos de objeto con la cruceta Y hacia abajo lo usamos, ¿ok? O sea... Frasco de estos en toda regla Bueno, el tema de correr es un poquito incómodo Los controles... A pesar de que... Es un Dark Souls Son muy diferentes a Dark Souls Entonces... Me tengo que acostumbrar a estos controles, ¿sí? Porque se corre con el RB Es muy raro, ¿no? Pero bueno... O sea, no va a faltar la oportunidad en la que quiera pegar con el RB y salga corriendo en realidad Pero bueno... Ahora vamos a ponernos este hacha que nos dieron Hacha pesada... Ojo, pero esto es fuerza B más Escala B más Y destreza D O sea... En principio tiene mejor escalado La que tenemos Pero... La movilidad es mejor el hacha Y hace más daño físico, ¿eh? O sea, tiene mejores escalados Pero claro, esto es... Ataque aplastante, ataque tajante Vamos a equiparnosla Ah, bueno... Ya ahora sí, ¿eh? Ya empezamos a dar miedo Lo que no sé es si se puede usar a dos manos el arma Creo que no Ah, no... Es ataque fuerte y ricamente Restricción en equipo cápiz Ese equipo tiene unos requisitos y un peso Si superas el límite de peso Se limitará tu capacidad para esquivar los ataques Mientras que si no cumples requisitos Se reducirá tu poder de ataque Bien, perfecto Nos van explicando Cuando mueras perderás toda... Bueno, listo, esto ya lo sabemos Es decir, perdemos todo, ¿sí? Tenemos que ir al punto donde morimos Vamos a recuperar nuestro cuerpo Tan sencillo como eso Caja de madera ¿Quién nos ha amontonado aquí? No sé Pero ahí nos da la pista de que... Puedo decir... Es de ser Estaba durmiendo Estaba sin infarto Y bueno... Llega un ratito ahí Acostadita Tenemos cajas Y después vinimos Literalmente a molestarlo Y se levantó enojado Bueno, así Habla muchas cosas El señorito Pero... Bueno... Si me tiro para acá Es muerta asegurada Eso seguro Mucho tutorial ahora, obviamente El medidor de concentración se rellena cuando recibe su esquiva de ataques enemigos En cuanto se llene el medidor, tu energía se rellenará y te concentrarás Será más difícil aturdirte y aturdirás más fácilmente al enemigo Podrás derribar al enemigo en el aire y ejecutar un ataque de drenaje con RB y Y Pero si no... Los enemigos también pueden obtener concentración Ojo con eso, eh A ver si vamos a hacer un backstop No... ¡Oh, mierda! Me la puse Nada de backstop ¡Uuuh! Pero el bicho ese... O sea... Pelea por mil, hijo de puta Uh, acá son tres Cuidado, 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 cuidado Uno es mago De distancia Vamos a matarnos Esto... Cuidado conmigo Obvio, pero el mago Vale, el mago es un... Un artillero ahí con ballesta Bueno, ahora estoy haciendo las enemigos porque los enemigos son fáciles Abrir... Bayoneta de perdido Bien Eso por si queremos atacar a distancia Yo digo que no está mal porque el tema es donde nos equipamos la bayoneta Esa es mi pregunta Bayoneta de perdido Bayoneta de perdido En lugar del otro arma Bueno, podemos tener una distancia En caso de que necesitemos Ah, esto me parece que es como un parry, ¿no? Me parece, sí, 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 sí Vamos, podemos probar la bayoneta a ver qué tal es Ahí nos dieron algunas cositas Después voy a ir chequeando qué es una cosita que nos dan Al principio no voy a entender la goma Abrir Y este juego... Estos juegos se premian mucho en la exploración Sí, probar el mapeado, ese tipo de cosas Muy importante Seguramente me voy a dejar cosas con el mente Porque es lógico Voy a tener que jugar otra partida aparte Tal caso Para hacer todos los equipos Pero bueno Oh, hay dos Ok, no tiene mucho alcance esto O sea que... A ver... La cámara hace cosas raras también Bueno, no saca mucha vida De momento Puede ser que Necesite algún tipo de estadística Que nosotros ahora mismo no tenemos elevada Y por eso puede ser que quite mucho, sí O sea, me imagino que... Fideos de Geisha Me imagino que puede ser la estamina Eh, perdón La destreza Libro amarillento Ya después todo esto voy a ir viendo lo que es Ahora vamos a consultarnos en avanzar Si esto es como una zona tutorial en definitiva Ven, esto hay que tener cuidado Hay que observar todo Activador Mantener ¿Qué es esto? Mantener ¿Qué es esto? Saltar No entiendo que me mostró ahí Mantener No sé, correr Me habrá que ver el señor Bueno, esto Me parece que es Durante la exploración La exploración Purifica el miasma de la zona Para que se muestre tu entorno en el mapa Para purificar el miasma Puedes O activar un muérdago O purificar un muérdago podrido O derrotar al perdido Que infectó al muérdago Claro Hay tres opciones Ok Yo creo que Vamos a tener que derrotarlo, ¿no? Porque Si purifico el muérdago Este se va a levantar Estoy seguro, ¿no? No me acuerdo Esto como era No Ah, pero Me parece que Se me elimina la concentración Al purificar el muérdago Si no No estoy mal, ¿eh? O sea Lo podés purificar así Pero a coste De De tu concentración Este es el atajo Exactamente ¿Ves? El atajo acá donde está La caballerita Desde el inicio Bien Perros azules Bueno, esto es un atuendo Un velo de sangre en realidad El poder de los dones Y los ataques de drenaje Dependen del velo de sangre equipado, ¿sí? El velo de sangre también Incide en los niveles de drenaje Y en el ajuste de estadísticas Por ejemplo Usar rugido abrasador Con un velo de sangre Que tenga un don oscuro Elevado Aumentará el poder del ataque, ¿sí? Entonces De hecho nosotros No hemos utilizado Ningún don de momento Si Tenemos El de la X Que es como un ataque Así poderoso El del Y Que es como para aumentarnos el ataque Y bueno, el AB Que es para curarnos, ¿sí? Pero no los hemos utilizado todavía Vamos a ver el velo Que velo nos dieron De momento tenemos Algarra Matarreinas Velo de sangre usado Por las fuerzas de operación Matarreinas Mejora todo tipo de dones Si Nos da Sea destreza Sea masa mente Sea masa voluntad Aquí tenemos vitalidad Fortaleza y fuerza Y este por ejemplo Bueno, es peor De hecho O sea Nos da más resistencias ¿Sí? Nos aumenta las resistencias Y a cierta defensa Nos aumenta Pero Nos baja en bastantes otras cosas Y nos baja también El escalado Entonces, bueno Me parece que no Vamos a seguir con el que tenemos Entonces, por acá De momento está siendo bastante lineal El mapeado Encontrarás los tutoriales Bueno, a ver Pero ya Después vamos a tener que empezar a explorar más Más si queremos todos los secretitos ¿No? Bueno, ahí tenemos un ser Si venimos por acá Opa Cinemática ¿No nos habían pasado antes? ¿Este se va a transformar? Algo de verdad no va a ser ¿Qué ha venido? 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 O sea El chabón más experimentado ¿No? No se dio cuenta de eso ¿Nosotros que recién nos levantamos De un... Del letargo? Te alcanzo un segundo Bueno, gracias boludo No te preocupes con mi Estaré bien Sigue adelante Pero, mira... Tú séntate en buscar carpas de sangre, ¿vale? Esta chica te está esperando. Nuestra expresión de preocupación. Y de valentía, después. Bien, bien, bien. Bueno. Este se va a quedar acá. No te preocupes por mí. Estaré bien. Sigue adelante. Me dice lo mismo. Ahora sí, vamos a, efectivamente, empezar el juego real. Porque el tipo este venía matando todo él solo. Ahora sí, vamos a tener que pensarnos bien. Cómo lo hacemos, ¿eh? Esperar a que ataque al enemigo. Y atacamos nosotros. Obviamente me tengo que acostumbrar al timing del arma, ¿sí? Al timing de los enemigos y todo eso. Me voy a comer un montón de golpes. Al principio. Sable perdido. Lo vamos a comer por la bayoneta, me parece, ¿eh? Sí. Estos bichos son... Son bichos fuertes, ¿eh? De hecho, fíjense que aguantó el backstar. Si lo tenemos que enfrentar de frente, yo me acuerdo que son bichos... ...complicados. También este estaba... Estaba morfando ahí al... ...a uno de los nuestros. Bien. Bien, ya por acá podemos continuar. Y allá de los lejos hay uno de estos bichos, pero que no está... ...de espalda, ¿sí? Esta zona ya se empieza a complicar un poquito. Bueno, lo bueno es que estuñamos, o sea... ...el enemigo queda un poquito atontado. Esto es de uno en uno, ¿eh? Importante. Importante. Le llamamos la atención a uno... ...esto es así, ¿eh? ...con todos los juegos de estas características. Cuatro golpes y a tu casa. Obviamente, hacemos menos daño que con la otra, pero... ...tenemos una mayor capacidad de gestión de la estamina también. Podemos en tal caso cubrirnos. Yo de momento no probé de esquivar mucho, ¿sí? Me estoy acostumando también un poco a las... ...a las mecánicas del juego. Pero bueno. Habría que ver también si existe acá, de alguna forma... ...un... ...un E-Frame. Al momento esquivar. Como ven, ahí la hice mal, por ejemplo. Se cubre, este hijo de puta. No me deja golpear. Me va a matar, ¿eh? No le puedo romper la defensa. Me va a curar. Ahí. Ahí. Tomá. Ahí está bien. Perfecto. Ese ataque de estocada fue tu perdición. Y por lo que estoy viendo... ...eh... ...o sea, no hay mapa. Es decir... ...está, se ve... ...pero... ...el mapa en sí como que lo vamos descubriendo a medida que encontramos la... ...los muerdagos. De lo contrario... ...no vemos el mapa. Bueno. Bardiche perdido. A ver qué es esto. Esto me gusta, ¿eh? No está mal este arma. A ver, el ataque es pesado, es demasiado lento, pero no está mal. Bueno, por acá no podemos ir. Nos quedamos ahí, estoy seguro que morimos. O hay una trampa o alguna cosa. Así que vamos por acá. Tranquilitos. Por ahí, donde estaba el bicho... ...eh... ...acá teníamos algo para agarrar. Daga. Mira la puta madre, me... Me están dando de todo. A ver la daga. El bardiche me gustó, eh. Vamos a probar. ¡Ah, no! No, no, no. La daga no está acá. ¿Y entonces? No aparece acá la daga. Bueno, creí que era normal utilizable. Después veré qué será. Vamos a probar el bardiche, a ver qué tal nos va. Acá tenemos dos, eh. Tres con... ...estallá cuatro. A ver. Ah, no. Estos están muertos. Ok. Este no están muertos. Oh, mete mucho, eh. Me gusta. Dos golpes. De la mierda. Me gusta, me gusta. Bien. Allá tenemos dos arriba, dos abajo. A ver. Vamos por otro lado. Oh! Miren ahí tenemos un miniboss. Vamos por acá. Acá. Acá donde está el bicho ese asqueroso. Que está... Hay otro. De esos. O no. Ah, no, no. Es uno normal. Sé que en determinado punto del juego hay más de... Ah, mira, mira. Ya te vi. Ya te vi. Vi a través de la Hydra Vilcer. Estos están un poquito más protegidos, entonces... Tres golpes. Pero bueno, me parece que cae bien, ¿no? Tres golpesitos. Parece mucho más cómodo jugar sin el otro chabocito, la verdad. Eh. Porque sinceramente... Era muy molesto. No. 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 No sé si ahora ha quedado muy baja la música. No. De momento... fácil, ¿no? Obviamente. Mira, mira. Ya me imaginaba que... De verdad es que si voy a uno, si voy a este, el otro no me debería. Bien, me da un tiempito de debilidad, genial. Los debilidades deberían aprender un poquito de eso. Que tengas simbol de debilidad cuando estás haciendo ciertas cosas. Bien. Porque hay mucho de imitar Dark Souls pero las cosas buenas no las imitan, imitan todo lo malo. Lo también es Dark Souls. El ataque en caída. Allá arriba hay algo. Eso. Pero el tema es que no me doy cuenta desde dónde tengo que ir para agarrar esto. A ver. Voy a hacer una vueltita más. Para ver si puedo ir a buscar eso. Evidentemente por acá no es... Voy a dar por las dudas voy a venir pero... A ver. Ah si mira por acá. Perfecto. Los objetos que no caían en tu inventario han sido enviados al almacén. Ok. O sea que ya me quedé sin inventario. Tremendo. Tenemos solamente dos curaciones. Tampoco podemos confiarnos mucho, si. Tenemos un miniboss ahí y... Acá abajo está limpio ya. Si. Está limpito. Ah. Pero tenemos un muerdao. Este. Está muerto. Me vio. No. Activar muerdao. Vamos a activarlo. El área circundante se muestra en el mapa. Bueno esto es lo que yo les comentaba. Que digamos que como que no hay mapa hasta que activas el muerdao. Recogemos. Bandelín local. Ya todo eso iremos viendo que es. Bueno. Vamos a descansar obviamente para recuperar las curaciones. Van a reaparecer los enemigos. Eso es lo que tiene. Pero... obviamente necesitamos. Entonces. Vamos a subir de nivel. Eh... Ah. Es directamente así. Subida de nivel. De esta manera. No es por estadísticas. Ojo. Esto no lo sabía yo. Entonces lo que nos sube en este caso sería... PS. Punto salud. Energía. Que sería la estamina. ¿Sí? Ataque. Y el velo de sangre. Que sería don de luz. En este caso que tenemos. Y ataque con el arma 2. Esto... Podemos subir hasta nivel 4. Así que absorbemos la negrina. Bien. Listo. Esto va a depender del velo que tengamos. O sea... Tal vez si no quiero tener un velo tan a fuerza. Quiero un velo a destreza. Me imagino que... las estadísticas aumentarán en relación al velo. ¿Sí? O sea... intuyo que debe funcionar así. Eh... Yo diría que por el momento, o sea, va... casi una hora grabando. Obviamente esto después lo voy a editar. Bueno. La idea es que... que no va a quedar de una hora. Esto lo tengo que editar. Con la presentación y todo eso puede quedar un poquito más largo de los... de los siguientes videos. Eh... Pero la idea ya, digo, es que sea como... veinte, veinticinco minutos al final... al final del video. Eh... Yo creo que lo... como primer episodio lo podemos dejar por acá. Como para... para ir viendo un poquito cómo es el tema y todo. Porque esto se va a bifurcar mucho más. Yo me acuerdo de esta zona. Y se va a hacer demasiado largo si no. ¿Sí? Como como primer video. Entonces... Prefiero... eh... dejarlo acá. Que sea un videito de presentación. Y este... continuar con nuestra aventura en los siguientes videos. Entonces... Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Ya sabés. Si no estás suscrito al canal. Suscribite. Eh... Para guías. O sea, obviamente, bueno. Guías de Breds and Dish. Guías de Elder Scrolls Online. Para este tipo de contenido también. Para lo que quieras. Obviamente, suscríbete al canal. También. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. ¿Sí? A los que apoyan el canal de esa manera. A los que se han unido y son miembros del canal. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias también por utilizar el link que les dejo en la descripción. De Instangaming. Si quieren comprar juegos baratos. Utilizando el link que les dejo en la descripción. También están ayudando al canal. Así que gracias por utilizar ese link. Y... Nada más chicos. Nos estaremos viendo con mucho más contenido. Aquí en el canal. Con más Code Ben. Code Govena. Así que espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Hace mucho que no hago gameplays. Así que... Estoy un poquito oxidado. Entiendenme. Pero bueno. Ya me iré saltando de nuevo. Así que muchas gracias a todos. Hasta aquí chicos. Chau. Chau. Chau.